Efectivamente, el día de ayer, y conforme a una instrucción y una orden judicial de traer registro, se concurrió hasta un domicilio en el sector alto de la ciudad, donde luego de ingresar se encontraron diversas especies, productos de delito, principalmente encontramos clorhidrato de cocaína, alrededor de 265 dosis de clorhidrato de cocaína, otras 8 dosis de cannabis, de la misma manera encontramos diversas cantidades de munición, pistolas, una de ellas adaptada para el disparo, un revólver, escopetas de diversos calibres, una de ellas que también mantenía un encargo por el delito de robo en la ciudad de Puerto Aysén, y como les mencionaba, una gran cantidad de munición, tanto de 9 milímetros, .38, para calibre 12 y 16 de escopetas, que la cantidad aproximada de munición sobrepasa los mil cartuchos. En cuanto a la incautación de la droga y el avalúo en dosis aquí en la región, alcanza a un valor aproximado de 1.300.000 pesos. En cuanto al armamento incautado, estamos hablando de cerca de los 3 millones de pesos, más cerca de 1.300.000 en lo que refiere a la cantidad de munición que se logró sacar de circulación en la ciudad de Coyeque. Gracias por ver el video.